Leonardo da Vinci no sólo fue un genio del arte, sino también un pionero de la ingeniería y la invención. En una época en la que la ciencia aún estaba en pañales, él imaginó dispositivos y máquinas que siglos después se convertirían en realidad. Desde mecanismos de relojería hasta innovaciones en la navegación, sus creaciones reflejan una mente adelantada a su tiempo. En este vídeo exploraremos algunos de los inventos más fascinantes de da Vinci y cómo su ingenio influyó en la tecnología moderna. Prepárate para un viaje a través del tiempo, donde la creatividad y la ciencia se entrelazan en los diseños de un auténtico visionario. Primero, el reloj de precisión. Uno de los aspectos que más fascinaban a Leonardo era la medición del tiempo. En el siglo XV los relojes mecánicos no eran muy precisos, pero da Vinci ideó un mecanismo innovador para mejorar su exactitud. Diseñó un reloj con dos resortes separados, uno para medir las horas y otro para los minutos, algo revolucionario para la época. Además, incorporó un sistema de engranajes más eficiente para reducir la fricción y mejorar la durabilidad del mecanismo. Aunque su diseño nunca llegó a fabricarse en su tiempo, sirvió de inspiración para los relojes mecánicos de los siglos siguientes. Hoy en día podemos ver su influencia en los relojes de alta precisión que usamos a diario. 2. El barco de doble casco. Da Vinci no solo miró hacia el cielo con sus máquinas voladoras, sino que también pensó en mejorar la seguridad en el mar. En una época en la que los barcos eran vulnerables a hundimientos por colisiones o daños en el casco, diseñó una embarcación con un doble casco. Su idea era que si el casco exterior se rompía, el casco interno mantendría la flotabilidad, evitando así que el barco se hundiera de inmediato. Este diseño, siglos más tarde, se convirtió en una norma de seguridad en la construcción naval moderna, utilizada en barcos de carga, submarinos y hasta en petroleros para evitar derrames en caso de accidentes. 3. Eligrómetro. Leonardo era un observador incansable de la naturaleza y diseñó varios instrumentos para medir los fenómenos meteorológicos. Uno de ellos fue eligrómetro, un dispositivo para medir la humedad del aire. Su diseño consistía en una esponja suspendida que absorbía agua del ambiente. A medida que la esponja se saturaba, su peso cambiaba, permitiendo a Leonardo medir el nivel de humedad de una manera rudimentaria, pero efectiva. Este principio sigue utilizándose en algunos instrumentos modernos para medir la humedad y ha sido fundamental en el desarrollo de la meteorología y la agricultura. 4. La grúa giratoria. Las construcciones en la época de Leonardo dependían de métodos rudimentarios para levantar materiales pesados, lo que hacía que las obras fueran lentas y peligrosas. Para mejorar la eficiencia en la construcción, diseñó una grúa giratoria con un mecanismo de poleas y contrapesos que permitía mover grandes cargas con precisión. Su diseño incluía una base giratoria que facilitaba el transporte de materiales sin necesidad de desmontar la grúa. Este principio es el mismo que hoy en día se usa en las grúas de construcción modernas que vemos en las ciudades. 5. El ariete automático. El arte de la guerra también capturó la imaginación de Leonardo. Entre sus diseños militares creó un ariete automático con un mecanismo de resortes y engranajes que permitía golpear repetidamente una muralla sin necesidad de intervención manual. Esto lo hacía mucho más eficiente en los asedios y reducía el riesgo para los soldados. Aunque nunca se construyó en su época, la idea de Da Vinci inspiró futuros desarrollos en armas de asedio y maquinaria bélica automatizada. 6. El anemómetro. Leonardo Da Vinci también mostró un gran interés por el estudio del viento y su influencia en la navegación y la arquitectura. Diseñó un anemómetro, un dispositivo que permitía medir la velocidad del viento con mayor precisión. Su versión consistía en una placa móvil que se inclinaba en función de la fuerza del viento, permitiendo registrar variaciones con más exactitud. Este invento fue un precursor de los anemómetros modernos, fundamentales en la meteorología, la aviación y la navegación marítima. Su capacidad de prever cambios climáticos fue clave para el desarrollo de nuevas técnicas en la exploración y la construcción. 7. La máquina para estampar monedas. Uno de los problemas en la acuñación de monedas en la época de Da Vinci era la inconsistencia en su producción. Para solucionar esto, diseñó una máquina que permitía estampar monedas de manera más uniforme y rápida, mejorando la calidad y reduciendo la falsificación. El mecanismo de su máquina incluía un sistema de presión constante que garantizaba que cada moneda tuviera el mismo grosor y relieve, lo que representó un gran avance para la época. Con el tiempo, este principio se perfeccionó y se convirtió en la base de la acuñación moderna de monedas. 8. El odómetro. Para medir distancias de manera más precisa, Da Vinci diseñó un odómetro, un dispositivo mecánico que contaba las revoluciones de una rueda y las convertía en una medida de distancia recorrida. Su sistema de engranajes aseguraba que los cálculos fueran más exactos, lo que resultaba útil en la cartografía y la construcción de caminos. Siglos después, este principio se adoptó en los velocímetros de automóviles y en los instrumentos de medición topográfica. Gracias a esta innovación, se pudieron desarrollar mapas más precisos y mejorar la planificación de infraestructuras. 9. La máquina de pulir espejos. Leonardo Da Vinci diseñó una máquina para pulir espejos con un sistema mecánico de rotación y abrasión controlada. Este dispositivo utilizaba un mecanismo de engranajes que movía un disco sobre la superficie del espejo de manera uniforme, asegurando un acabado liso y sin imperfecciones. Esta invención fue de gran importancia para la óptica y la astronomía, ya que los espejos pulidos con mayor precisión eran esenciales para el desarrollo de telescopios y otros instrumentos científicos. Su concepto fue un precursor de las técnicas modernas de fabricación de lentes y superficies reflectantes de alta calidad. 10. El robot caballero. Uno de los inventos más fascinantes de Leonardo Da Vinci fue el robot caballero. Este autómata estaba diseñado para moverse de manera autónoma. Utilizaba un sistema de cuerdas, poleas y engranajes para realizar movimientos precisos, como sentarse, mover los brazos y abrir la boca. El diseño de este robot no solo fue un avance tecnológico, sino que también muestra cómo Leonardo pensaba en la automatización y la robótica mucho antes de que existiera la tecnología moderna. 11. El tambor mecánico. El tambor mecánico de Leonardo Da Vinci fue uno de sus intentos de automatizar la música. Este dispositivo estaba diseñado para tocar de manera autónoma, sin la necesidad de intervención humana. Su mecanismo consistía en una serie de ruedas dentadas que controlaban los movimientos de los tambores, permitiendo crear diferentes ritmos y sonidos sin esfuerzo. Si bien no se construyó en su época, la idea de automatizar la música fue un precursor de la tecnología de los autómatas musicales. 12. El sistema de drenaje urbano. Leonardo también fue un visionario en cuanto a la planificación urbana. Su sistema de drenaje urbano fue diseñado para mejorar la higiene y evitar las inundaciones en las ciudades. Con una serie de canales subterráneos, alcantarillados y sistemas de filtración, Leonardo anticipó muchas de las infraestructuras modernas que se usan en la gestión de aguas pluviales y residuales. Su enfoque no solo era técnico, sino también ecológico, buscando soluciones sostenibles para la vida urbana. 13. El martillo automático. El martillo automático de Leonardo fue uno de sus intentos por automatizar los procesos de trabajo en la construcción. Este martillo estaba diseñado para funcionar sin intervención humana, usando un sistema de resortes y engranajes que permitían golpear repetidamente, ideal para trabajos de carpintería o construcción. Aunque este invento no fue construido, refleja cómo Leonardo pensaba en la automatización y la eficiencia en el trabajo. 14. La máquina de corte de rocas. En su afán por mejorar los procesos de construcción y minería, Leonardo da Vinci diseñó una máquina para cortar rocas. Este dispositivo estaba basado en un sistema de palancas, cuerdas y engranajes, que permitían a los trabajadores cortar bloques de piedra de forma más eficiente. Si bien la máquina no se construyó, su diseño mostró la brillantez de Leonardo al tratar de hacer más fácil el trabajo pesado con máquinas mecánicas. 15. El barco con paletas de propulsión. Uno de los inventos más innovadores de Leonardo fue el barco con paletas de propulsión. En lugar de depender de remos o velas, este barco se movía mediante grandes palas giratorias, un sistema que prefiguraba los futuros barcos de vapor. El diseño de Leonardo era inspirado en la naturaleza, específicamente en los movimientos de los peces. Aunque no llegó a construirlo, su invento representaba una innovación significativa en la navegación. Leonardo da Vinci fue un visionario que vio más allá de su tiempo. Sus inventos, muchos de ellos nunca construidos en su época, influyeron en el desarrollo de la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Su legado sigue inspirando a generaciones de inventores y soñadores. ¿Cuál de estos inventos te pareció más impresionante? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo.